Música Nada, un minuto después, un segundo después de que te fueras, nada, un segundo después y tu adiós se llevó mi vida entera, nada, llevo el último beso guardado en mi alma que me aprieta por dentro y me grita diciendo todo lo que me hace falta, un abrazo, un abrazo tan fuerte que puedan tenerse tu cuerpo y el mío y ese beso, ese beso tan dulce que puede beberse el amor y el cariño una noche de amor que convierta en calor el invierno más frío un te quiero, un te quiero bonito que salga del alma después de un suspiro y otro beso, otro beso tan dulce que cierre tus ojos y cierre los míos una noche de amor contigo Música Nanda, cuando estamos bailando me va acariciando tu mano mi pelo Nanda, con tu cara en mi cara me sigues cantando al oído te quiero Nanda, llevo el último beso guardado en mi alma que me aprieta por dentro y me grita diciendo lo que me hace falta un abrazo, un abrazo tan fuerte que puedan tenerse tu cuerpo y el mío y ese beso, ese beso tan dulce que puede beberse el amor y el cariño una noche de amor, una noche de amor que convierta en calor el invierno más frío un te quiero, un te quiero bonito que salga del alma después de un suspiro y otro beso, otro beso tan dulce que cierre tus ojos y cierre los míos una noche de amor contigo un te quiero un te quiero un te quiero bonito un te quiero bonito que salga del alma después de un suspiro y otro beso otro beso tan dulce que cierre tus ojos y cierre los míos una noche de amor contigo que salga del alma después de un espíritu Gracias.